VX es un agente nervioso que se desarrolló para ser empleado como arma química siendo considerada por la ONU como una arma de destrucción masiva y su producción y almacenamiento fueron prohibidos en la convención sobre armas químicas de 1993 el VX fue un invento de la empresa británica Imperial Chemical Industries que pensaba usarlo como insecticida pero pronto se vio que era demasiado tóxico para usos agrícolas como otros agentes nerviosos el VX interfiere en la transmisión de mensajes entre las neuronas gracias a la supresión de la actividad de la acetilcolina una enzima necesaria en el proceso lo que deriva en contracciones musculares que se salen de control lo que provoca en la persona expuesta que muera por asfixia el curare es un veneno habitual entre tribus del amazonas y de otras zonas de américa latina esta neurotoxina se encuentra en diversas plantas realizando una pasta de color parda la cual impregnarán en lanzas y flechas este veneno es capaz de producir una parálisis progresiva en los músculos del cuerpo lo cual provocará la muerte por asfixia del infectado en tan solo 20 minutos aún las dosis mínimas tienen un efecto letal la avispa de mar es una gran medusa constituida de unos tentáculos que la hacen medir hasta aproximadamente tres metros de largo además de ello está lúcida y brilla en la oscuridad habita generalmente en las aguas tropicales de australia y otras áreas del océano índico oriental y del pacífico su picadura es tan mortal que en tan solo 15 minutos puede acabar con la vida de una persona produciendo primero calambres y dolor intenso hasta provocar un paro cardíaco está considerada la criatura viva más letal del planeta el sarín originalmente fue diseñado como pesticida aunque fue clasificada como arma de destrucción masiva por la onu este líquido incoloro e inodoro es usado como arma química debido a su extrema potencia como agente nervioso su producción y almacenamiento fue declarada ilegal en la convención sobre armas químicas de 1993 donde se clasifica como sustancia de lista 1 el compuesto 1080 es un veneno que se presenta en forma natural como un metabólico anti herbívoro en varias plantas aunque puede ser producido de forma sintética siendo una de las toxinas más potentes pudiendo ser soluble en agua es no volátil inodoro e insípido quien se vea expuesto a este veneno sufre de un picor nasal que continuará en la cara y en las extremidades además de ello también se sufre de irritabilidad náuseas vómitos dolor abdominal y hemorragias intestinales además de diferentes efectos que hacen que después de dos horas de obtenerlo en tu cuerpo provoque la muerte y